Musoku Tensei Segunda Temporada, Isekai y Taraonki Dasu, Segunda Parte, ya con su nidito de amor comprado, y del cual Rudeus le ha sabido sacar provecho, él planea la cena o fiesta que terminará por conmemorar su matrimonio con Sylvie, una fiesta promedio que tendrá un toque interesante de telenovela, pero antes de llegar a ello, Sylvie y Rudeus van por la ciudad preparándose para la fiesta, lo que incluye comprarse ropa nueva, aquí podemos ver como interesante que Rudeus se considera más un maestro tierra, y bueno si bien él empezó a usar magia de agua, eso fue porque concluyó que sería menos peligroso para su casa, imagínate lo que habría pasado si hubiera sido magia de fuego, sea como sea. A través del tiempo se fue enfocando a la magia de tierra, yo me habría quedado la de fuego y agua, pero cada quien, durante la fiesta no pasó nada serio, solo los nervios de Rudeus al dar su discurso, tal vez esta falta de habilidad de expresión le hicieron que no tuviera a la princesa Ariel como prometida. Lo interesante sucede durante las felicitaciones, Sylvie pregunta a la inexpresiva Nana Josie sobre lo que significaba que Rudeus fuera del mismo lugar de ella, lamentablemente Rudeus no tiene confianza de hablar de su vida pasada, y Nana Josie inventa una excusa, pero sin duda este momento muestra que Sylvie sospecha que hay algo raro, y claro lo más relevante del episodio fue la revelación del lazo de sangre entre el Inalice y Sylvie. Sylvie por lo que había escuchado de su padre, sospechaba que el Inalice era su abuelita, pero en el caso de el Inalice lo supo desde que la vio, algo que se los mencioné en su momento, aún así, el Inalice no trató de forjar una relación con ella, sino que todo lo contrario, por su maldición por llamarle de un modo, ella no puede dejar de tener relaciones, lo que la ha llevado a ser mal vista por todos lados a donde va, lo que termina afectando a sus familiares, sobre todo a sus hijos, por lo que ha tomado la dura decisión de que una vez que sus hijos puedan vivir por sí solos, cortar los lazos con ellos, pero al ver a su nieta felizmente casada, no pudo contener las lágrimas, pero al mismo tiempo no puede evitar el miedo de que ahora Rudeus por su culpa rechace a su nieta, desde luego Rudeus le dice que no debe tener miedo de ello, solo debe tener a que ahora es familiar de Paul. Si quieres ver más del pasado de el Inalice, tengo un video con su historia, el link estará en la descripción, Rudeus una vez deja a Sylvie con el Inalice, se pregunta sobre lo que piensa Cliff, después de todo se acaba de enterar que su amada tiene hijos, regados por el mundo, desde luego a Cliff esto no le importó, después de todo él ya había aceptado lo de su maldición, teniendo un momento que no me decido si decir y o y, o de admiración, pero bueno, si bien no se dice en la novela tal cual, seguramente Cliff ya habría imaginado que el Inalice habría tenido hijos, después de todo es de las primeras cosas que uno se preguntaría en dicha situación, creo yo, Lo curioso de este último punto que el anime no tocó, es que Rudeus por un momento pensó que Cliff dejaría el Inalice, mostrándose en un inicio con Cliff, pero sus pensamientos se fueron transformando en ideas perversas abuela nieta, Los invitados se estaban yendo de la fiesta, donde tenemos la solicitud de Nana Josie por bañarse en la enorme bañera, algo que hará, pero sólo cuando Silphie esté en casa, ya que no se perdió de la expresión perversa de Rudeus, la mayoría de invitados se fueron, entre los que aún están en la fiesta se encuentra la princesa Ariel, Luke y demás sirvientes que son amigos de Silphie, los que aprovechan que Silphie está con su abuela, para hacer una petición a Rudeus, un encuentro de espadas con Luke, esta acción la entiendo yo, y más viendo el anime, como la clásica advertencia que ya sea el padre o hermano de la novia, según sea el caso, hacen al novio, es decir, si no haces feliz, o si le haces algo a ella te pasará esto, esto Rudeus no lo entendió y si bien el anime no lo puso, por un momento pensó que Luke tenía sentimientos románticos por Silphie, algo que molesta a Ariel, sea como fuere, Luke es derrotado con facilidad, de hecho siento que en la novela hubo más batalla, pero bueno, la princesa concluyó su visita con la declaración de dejar a Silphie a su cuidado, pero si él no es capaz de hacerla feliz, causando cualquier tipo de infelicidad, ella regresará por Silphie, una promesa que es muy en serio, y aún pese a que ella tiene un futuro muy incierto, el destino que Ariel eligió es, el trono, o su cabeza, respecto a esto, Ariel supone que Silphie podría querer acompañarla en su campaña por el trono, pidiendo a Rudeus que la detenga, aunque Rudeus piensa que de seguro él terminaría acompañándola, cosa que básicamente es lo que pasará, aunque considero que eso era obvio, lastimosamente no lo veremos esta temporada. Y con el Inalice y Cliff y en 12, termina este episodio, honestamente muchas cosas me las imaginé muy diferentes en la novela, por lo que no me encantó el episodio, pero ya analizándolo cumple con los detalles importantes en la trama de la historia.